¡Hola Scraperos y Scraperas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un layout que tenía muchísimas ganas de hacer. Hicieron una crop en My Scrap Place, en una tienda de Madrid, y yo no pude ir. Y me quedé con la espinita porque nunca había hecho un layout antes, jamás. Es una de las cosas que nunca había tenido la necesidad de hacer. Hasta que me mandaron esta foto de mi sobrina que me parece ideal, es maravillosa. Y obviamente pues tuve que hacerlo con los papeles de Minta y Baicarola de Bersong. Me parecen unos papeles súper bonitos, súper dulces. Y bueno, ya veis el resultado. Espero que os guste, porque la verdad es que ya os digo que no había hecho jamás un layout. Y nada, si os apetece ver cómo lo hago, es un vídeo súper cortito porque lo he pasado a cámara rápida, en plan para que veáis un poco cómo lo he hecho, pero sin explicar nada. Entonces, si queréis, os iré diciendo, voy a poner una voz en off para iros diciendo qué es lo que voy utilizando en el momento. Pero ya os digo que va a ser todo muy rápido porque va a ser todo a cámara rápida. Así que si os gusta, quedaros y os enseño cómo lo he hecho. Para empezar, mezclamos la pasta de textura con la pintura rosa de Amelie Orita. Las dos son de Amelie, ¿vale? Pintura es a la tiza, Chalpein. Y la voy a extender a trocitos por la hoja con el stencil de terrazo de la nueva colección de Bali de Lora by Lora. No lo hago en toda la hoja para que quede como trozos de piedra en la pared. Dejo secar, luego me veréis secarlo con la pistola de calor. Y mientras una blonda, le voy a entintar los bordes con la Distress Oxide, la Tattered Rose, que ya sabéis que me gusta mucho. La uso bastante a menudo. Y la voy a colocar en un lateral. He utilizado un papel que es bastante clarito para poder ponerle los adornos sin que quede súper recargado. Con dos gasas y la misma tinta, la Distress Oxide Tattered Rose, las voy a entintar bien. Apenas se aprecia en la cámara el color, ¿vale? Pero porque es un color muy tenue. Y la coloco un poquito en el lateral de la foto, en la esquina inferior derecha. Le pongo relieve a la foto para que quede un poquito levantada. Y la pegamos. Y ahora tengo unas pinturas. Unas pinturas, no, una maderita. Que es de Cora Project, era un círculo. Pero, bueno, quería recortarlo para hacer un adorno en la foto. Que entonces voy a... Ahí estoy buscando el embossing, porque no lo encontraba. Y voy a embosar con blanco. Con la Versamark. Tinta Versamark de agua. Y embossing blanco, que si no me equivoco es de la marca Launfawn. Queda totalmente blanco, queda muy brillante. La verdad es que queda muy bonito. A mí me gusta mucho como queda. Y lo coloco... No sé si se aprecia si lo coloco ahora. Le voy a poner también... Ah, también le pongo unas bolitas, unos madroñitos. Y ahí va pegadito. Con puntitos de pegamento. Y luego, con los recortadores de la colección. No sé si sabéis, Minta y Belcarola siempre tiene una de las hojas, que es la portada. Toda la parte de detrás son recortables. A mí me encantan para decorar este tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues recorté todas las flores. No me gusta recortar, pero obviamente las recorté. Y las voy colocando por todo el layout. Bueno, por toda la esquina. Para tapar esa margarita que quedaba muy mona, pero está un poco borrosa en la foto. No se aprecia en el vídeo, pero está bastante borrosa. Entonces, bueno. Decido taparla. Y voy a empezar a pegar con silicona. Os aconsejo que estos adornillos los peguéis con silicona porque... Seca antes. Si no es un rollo estar manteniendo la posición. Le dais un poquito de forma a la flor y siempre queda más fácil con la silicona. ¿Vale? Pegamos flores, pegamos las hojas también que he recortado. ¿Vale? Trocitos de hojas y tal. Y unas florecitas pequeñitas que pedí en Aliexpress que para hacer el relleno y además dar un poco de volumen quedan súper bien. Y además también traía recortables de mariposas. Bueno, traía recortables de muchas cosas. También hay pájaros y tal, pero no me acababan de convencer. Así que a las mariposas les di un poco de volumen. Un poquito de silicona en la parte de abajo y ya está. Y ahora vamos a usar una maderita que va a ser el título de nuestro layout. Que también voy a embosar con... ¿Veis cómo queda? Es con purpurina. Es un embossing de... Son polvos de embossing de wow. Me encantaron y me parecen ideales. Y entonces he puesto una maderita en el layout. Donde quiero que vaya la maderita. Le he puesto, perdón, un trocito de cartoncillo. Una gasa que me ha sobrado y el título. Termino con unas gotitas de enamel. Y tenemos listo el layout. Gotitas de nubodrops. Y luego gotitas del nubodrops transparente para parecer marcas de agua. Y esto es todo. Ahora lo veis. Y he terminado el layout. Está todavía. Los enamel tienen todavía que secar. Pero mirad que bonito. Bueno, estoy súper contenta. Es mi primer layout. Me he atrevido a grabarlo aunque haya sido a cámara rápida. Así que aquí, chicas, hago un parón. De, pues supongo que serán unos quince días o así. Dos semanitas porque, para los que no lo sabéis, lo dije en Instagram. Me mudo. Y me mudo de ciudad. Me cambio de ciudad. Con lo cual, tengo que recoger toda mi scrap room. Que no es poco. Más, obviamente, todo el resto de la casa. Así que voy a estar sin subir vídeos durante eso. Dos semanitas o así. Y espero, como mucho. Y si en algún momento subo algún vídeo, probablemente sea porque ya los tengo montados de antes. ¿Vale? Normalmente yo tengo vídeos programados que son de intercambios y tal. Entonces, a lo mejor sí que subo alguno. Pero que sepáis que no es reciente. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a like. Suscribiros para no perderos nada. Nos vemos muy prontito. Y espero que me echéis un poquito de menos. ¿Vale? Hasta pronto.